¡Suscríbete al canal! Además te mostramos a Eduard Ratt, que nos contará sobre su página de facturación electrónica. Y nuestro especialista en finanzas, Héctor Delgado, te dará algunas recomendaciones para tu negocio. Si quieres conocer más sobre el mundo del emprendimiento, quédate aquí en Visión Emprende. Hola, bienvenidos a su programa Visión Emprende. Dicen que los hábitos son fundamentales para alcanzar la riqueza y que los hábitos malos realmente nos desvían de nuestro camino de educación financiera. En este programa conoceremos cuáles son esos hábitos que te llevan a realizar tus sueños financieros. Las personas que tienen éxito, a diferencia de las que no tienen éxito, allí la diferencia radica en sus prácticas diarias. Los hábitos que cada uno de ellos realizan. Las personas que son exitosas se caracterizan por haber cultivado buenos hábitos a lo largo de toda su vida. Y los hábitos que no son tan buenos, los hábitos malos, no son comunes en ellos. Por ejemplo, el libro de Piensa y Hágase Rico de Napoleón Hill menciona que los hábitos característicos de los millonarios son un común denominador en ellos. Así también el libro de Wallis Waltz, de El secreto de la mente millonaria, habla radicalmente de que los millonarios se comportan de una manera diferente a la común denominadora. Y esto es la suma de los hábitos que realizamos día a día. La repetición de cada una de estas actividades, si son buenas, obviamente nos van a llevar a un camino de éxito. Y bueno, tengo para ustedes, en este momento les voy a presentar un experimento que hemos hecho con unos jóvenes donde les hemos puesto ciertas preguntas y veamos por cuál de estas respuestas ellos se deciden. ¿Cuál de estos cinco hábitos consideras que se necesita para ser un empresario exitoso? Cuidar tu salud, desvelarse por las madrugadas trabajando, planificar metas, ahorrar o leer el periódico. Pienso que el hábito más importante es la planificación de las metas. Planificación de metas. Ahorrar. Planificar metas. Planificar metas. También planificar metas. Creo que sería más desvelarse por la madrugada. Yo creo que para mi parecer, creo que mejor es ahorrar. Planificar las metas. El tiempo es el recurso más preciado para las personas altamente efectivas. Directamente lo relacionan con el éxito. Si bien es cierto, el recurso fundamental es el tiempo, pero nuestro activo más importante es nuestra mente. Si combinamos las dos acciones, realmente termina siendo una fórmula perfecta para alcanzar grandes resultados. En la siguiente nota, nuestro amigo Alan Britos nos dice qué momento del día es el más importante para conseguir eficacia y efectividad con respecto a los hábitos. ¿Qué tal si me acompañas a ver la siguiente nota? Alambrito quiere darnos a conocer algunos hábitos para mejorar tu rendimiento y motivación. Primero, el silencio. Reduce tus niveles de estrés y te genera mayor concentración en las tareas. Segundo, las afirmaciones. Desarrollan tu mentalidad positiva logrando acciones consistentes en tus propósitos. Tercero, la visualización. Es la proyección de ti mismo en el momento en que alcanzas tus propias metas. Cuarto, el ejercicio. Mejora tu salud, te da mayor energía y fortalece tus pensamientos durante todo el día. Quinto y uno de los más importantes es la lectura. Consiste en aprender de los conocimientos de los expertos y moldear tu camino al éxito mediante la lectura continua. Sexto, la escritura. Apunta tus metas, pensamientos, planes y lecciones aprendidas, las cuales te darán mayor claridad y organización durante la jornada laboral. Dedícate, esfuérzate y verás grandes resultados. Y es que muchos expertos coinciden en que el mayor tiempo de productividad es en la mañana. Entonces, en esta mañana es cuando los emprendedores tienen que aprovechar para optimizar todos sus procesos, para aprender, para educarse, leer un libro, escuchar un audiolibro y hacer cosas que lo vayan a acercar cada vez más a la meta. Yo recuerdo que una vez le escuché al presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Rosamena Marriott, que él contaba acerca de los hábitos que se deben realizar y tú debes especialmente bloquear un tiempo para ti, porque ese tiempo te va a llevar a conseguir tus metas y a cada día prepararte más y lograr el éxito que tanto estás esperando. Recordemos algo fundamental y algo que es indispensable, que primero es la riqueza interior para luego que se exprese la riqueza exterior. Firela, un estudio realizado por Vialab dice que 8 de cada 10 latinoamericanos tienen pensamiento de pobreza. Realmente, como lo mencionábamos anterior, ¿qué estamos haciendo ahora que nos lleven a tener resultados posterior? Pregúntate y cuestionate qué hábitos realizamos. Televisión, redes sociales, desperdiciar tiempo entre amigos, fines de semana, no productivos, eso marca la diferencia. Ahora pusimos a prueba a ciertos jóvenes para ver cuál de ellos son amantes al riesgo. Es un negocio nuevo, un producto en el cual no se conoce en el mercado y veamos cuáles son las reacciones y cuántos de ellos se deciden a invertir. Tiene ciertas condiciones, como por ejemplo que las ganancias se las van a ver al finalizar el año. Luego va a tener que trabajar más de 40 horas a la semana. También se entiende que tiene un alto porcentaje de riesgo un nuevo modelo de negocio, pero a su vez tiene alicientes, como por ejemplo, esta persona al momento de invertir va a ser dueño de la empresa aproximadamente un 50% y su retorno de inversión está entre un 70% y 80% de ingresos. Veamos cuál de ellos se decide en el momento de invertir. La verdad me interesa por motivo de que es un nuevo producto en el cual nosotros podemos posicionarnos en el mercado. Entonces, sí me llama la atención, en el cual sí me interesaría invertir en ese negocio. Propuestas son interesantes como un producto innovador. Lamentablemente, por ser un producto que tú recién vayas a introducir al mercado, necesitas tú de capital constante para poder hacer la compra y poder abastecerte de un inventario para poder vender este producto. Y como vas a hacer una sola inversión y que el retorno de inversión va a ser al final del año, el negocio no va a ser tan rentable en este momento. Porque tú vas a necesitar a cada momento de capital para poder satisfacer los costos de operación para la venta de ese producto, los costos de operación porque tú vas a hacer marketing, vas a hacer propaganda para poder introducir el producto al mercado y eso genera costos. Y vas a necesitar a cada rato inversión, inversión, inversión. O sea, no te vas a apoyar solo de un solo inversionista, te vas a apoyar de varios inversionistas. Al final del día, ya no va a ser un monto elevado el que yo voy a recibir o un porcentaje muy grande, sino que va a ser fraccionado para todos los inversionistas que tú vayas trayendo a este negocio que estás proponiendo. Segundo, las horas que se necesitan para poder emplear, tú me mencionas 40 horas, 40 horas es muy elevado para el tiempo que nosotros disponemos hoy en día. Pero, si tú me preguntas a mí personalmente, hoy en día, en el negocio o en el área de las ventas, 40 horas es muy poco para poder introducir un producto. Entonces, si tú te demandas de más horas para poder introducir un producto en el mercado, tú necesitas generar más gastos, más costos, y encima se te van a disparar los costos, y no vas a tener muchas ganancias. Entonces, por ende, es un negocio de mucho riesgo o que no me asegura mi retorno de mi inversión. Así como en este ejemplo, las oportunidades llegan y se presentan y no todas las tomamos, ¿no? Son esas personas arriesgadas que toman esa oportunidad. A veces uno no desconoce, pero como decía Sid Sittgar, directamente, si algo no sabes, ¿sabes qué? Di, no, no puedo. Sí puedo, pero déjame ir a preguntar y averiguar cómo se hacen las cosas. Y es que radica mucho la forma de que tú reacciones a las cosas, tu conocimiento, porque si tú tienes bastante conocimiento, te vas a permitir tú mismo abrir la puerta a las oportunidades, porque las oportunidades llegan, llegan, y cuando tú no sabes, no las puedes ver, no las puedes identificar. Y es claramente como pasó en este ejemplo, en este grupo de jóvenes, que muchos de ellos no aceptaron por temor, por seguir en su zona de confort, y realmente, aunque suene duro, esto es mentalidad de pobreza. Así es. A continuación, en el siguiente bloque, no se pueden despegar, porque tenemos una entrevista con un emprendedor, y vamos a comenzar a indagar en esos hábitos que marcan la indiferencia como empresarios exitosos. No se despeguen, que ya venimos. Según estudios realizados por la revista Entrepreneur, el 88% de las personas que hoy en día generan la mayor cantidad de riqueza a nivel mundial, las han conseguido fieles gracias a su esfuerzo y su buena idea de negocio. Por ejemplo, la revista Forbes, que cada año saca a los más millonarios del mundo, de los 10 primeros, casi todos, el 90%, generaron su riqueza propia. Y hasta aquí vemos la diferencia entre el rico y el pobre, ¿verdad? Justo ya estaba leyendo unos datos que nos presenta la revista Business Management Degree, donde nos muestra esos hábitos que marcan la diferencia entre una persona que tiene éxito financiero y otra que no. Uno de ellos dice que los ricos jamás apuestan su dinero, no participan en juegos de azar, apenas el 19% de ellos lo hacen, mientras que la otra clase social, un 62% lo hace. En cuanto a planificar y escribir metas, las personas de éxito financiero toman su tiempo para planificar, para pensar en su futuro y esto es muy común en ellos, tanto así que el 67% lo hace y en la otra clase social el 17%. En cuanto a levantarse temprano, que es un hábito muy importante, que realmente marca la diferencia, entre las personas de éxito el 44% lo hace y en las otras el 3% apenas. Y algo que nos deja sorprendidos a todos, el hábito de enseñar a los hijos a ser exitosos en las personas ricas, esto es muy común, el 74% de ellos lo realizan, mientras que la otra clase social, ya fíjate que solo un por ciento lo hacen. Algo que marca totalmente la diferencia y para que nosotros que estamos viendo este programa podamos tener una guía de cuáles son esos hábitos que debemos esforzarnos por cultivar, levantarse temprano, escribir, planificar las metas, no participar de juegos de azar y entre otros más. Y en el siguiente ejemplo, en la siguiente nota que vamos a dar, pusimos a un grupo de personas ahí con un dinero en la mano para ver cómo invierte su dinero. ¿Qué tal si vemos la siguiente nota? A ver cómo le fueron a estos jóvenes. Si yo tuviera dinero para gastar, lo gastaría en acciones de Coca-Cola, viajes en crucero y un carro. Si yo tuviera dinero para gastar, me gastaría en una acción para Coca-Cola, un carro y una casa para alquilar. Si tuviera plata para gastar, la gastaría en viajes para cruceros, una casa para alquilar y un auto. Si yo tuviera dinero para gastar, gastaría en acción de Coca-Cola, un viaje y un carro. En muchas ocasiones, en el momento en el cual tenemos el dinero para poder adquirir cierto tipo de activos, como no tenemos cultura financiera necesaria y suficiente, terminamos malgastando nuestro dinero y comprando activos que terminan siendo pasivos directamente. Esto sucede como jóvenes y millenials, de una u otra forma, tenemos el poder adictivo relativamente corto, pequeño, pero es necesario que desde ya comiences a gestionar esa educación necesaria, poder invertir tu dinero de manera eficiente y correcta. Porque si no nos vamos a ver frente a una situación que tenemos un cheque, tenemos un dinero y nos volvemos locos y no sabemos cómo gastarlo, cómo invertirlo, no sabemos qué hacer con ese dinero. Ahora les quiero presentar la historia de un empresario exitoso que nos va a compartir cuáles son sus hábitos de éxito. Veamos la siguiente nota. Soy Eduardo Ratt, gerente general de Datil. Antes hacíamos aplicaciones de software para empresas y como jóvenes innovadores nos molestaba tener que depender de terceros o tener que imprimir la factura para irla a dejar, tener que llevar la contabilidad en Excel. Entonces pensamos en crear una herramienta para usarla dentro de nuestra compañía. Datil es una solución para administrar un negocio en crecimiento. No importa si eres una pequeña empresa o un startup que ya tiene un producto o una corporación que se está transformando digitalmente, Datil te ayuda a administrar desde tu facturación hasta interconectar esto con tu contabilidad, e-commerce, integración con botones de pago. Buscamos una plataforma de integración de datos. Creo que hay varios tipos de hábitos. Los hábitos más básicos de la base de la pirámide creo yo que son los hábitos personales. Creo que el más importante ha sido siempre esforzarte y eso se traduce en levantarte temprano, sumamente temprano. Mientras más temprano te puedas levantar mejor. Para un emprendedor es clave tener tiempo porque hay muchas cosas que tienes que resolver y entonces el tiempo es importante. Otra cosa también es cuidar tu salud, comer saludablemente, no excederte en cualquier tipo de alimento. Y luego hábitos ya más profesionales puede ser aprender a planificar las cosas y aunque suene paradójico, también aprender a improvisar cuando tienes problemas. Muchas personas piensan que tal vez tienes que ser experto en algo y saber tú hacer todas las gamas de cosas en cuanto a programación. Pero tal vez eso no es necesario. Lo que tienes que saber es entender cómo funciona la tecnología. Me topo con mucha gente que quiere empezar un negocio de tecnología pero no sabe lo básico de la tecnología que quiere implementar. Entonces espera contratar que un tercero lo cree. Creo yo que el emprendedor es el que vende algo que él puede consumir. O sea, generalmente la mayoría de emprendimientos exitosos nacieron de alguien que creó un producto para sí mismo primero y que luego buscó compartir con un tercero. Entonces primero enamórate de tu producto, de tu servicio y de ahí piensa en vendérselo a un tercero. Agradecemos a Eduardo Raad por haber creado una empresa disruptiva llamada Dátil que gestiona directamente el mundo del internet con la contabilidad. Y me quedo Fiorella con algo que dice que gran parte de su éxito es el hábito de levantarse temprano. Grandes hombres relacionan este hábito para haber conseguido sus metas como Donald Trump, los grandes hombres del mundo, Picasso, Shakespeare, Tesla, inventores. Dicen que el hecho de levantarse más temprano que tu competencia te da una ligera ventaja sobre ello. Sobre todo que tienes más tiempo para hacer las cosas. Tú sabes que ellos decían el sueño polifásico y monofásico. Dormían entre menos de cuatro horas y cinco horas el día. Es impresionante, pero lo que contribuyeron a la humanidad fue realmente increíble. Es algo de valientes realmente, es algo de personas con visión, con metas claras, con objetivos propuestos, con metas planteadas. Porque eso es lo que te mantiene vivo, con energías, con ganas y lo que te impulsa a levantarte todos los días tempranos. Porque imagínate dormir dos horas a estas personas pero su gran convicción de querer aportar algo es lo que los mantiene y los hace continuar con ese estilo de vida bastante productivo. Rodearte de personas exitosas, como lo hemos dicho en programas anteriores, terminamos siendo el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasamos. Así es, directamente tú tienes que preguntarte ok, mis hábitos que hago hoy en día, los hábitos que acostumbro hacer naturalmente ¿me llevan acaso al resultado que espero? Esto te relaciona con la parte en la cual tú dices mi dinero ingresa o sale y los hábitos son los que definen aquel resultado. No se despeguen que en nuestro tercer bloque tenemos a un empresario y sobre todo las últimas recomendaciones y reglas en cuanto hábitos realmente efectivos para poder alcanzar tu éxito empresarial. Ya venimos. Dice un adagio japonés la disciplina tarde o temprano supera la inteligencia. Si bien es cierto, el autodominio es fundamental para poder cumplir con esos hábitos. Quizás te pusiste metas de levantarte temprano, quizás te pusiste metas financieras de ahorrar, pero no es simplemente colocar las metas y decir voy a tener el hábito de ahorrar. Es simplemente cómo está tu cuerpo, tu mente y todo tu ser disciplinado para que puedas lograr ese objetivo. Recordemos, fundamental, mencionaba un tic, es que durante 21 días hagas aquello que necesitas que se convierta en un hábito. En el día 22 lo harás inconscientemente. Ahora conozcamos la experiencia de un exitoso empresario. Él es Nelson Oñate de Nelson Market, un conocido supermercado de San Borondón. Conozcamos su historia, su crecimiento y cómo la disciplina, el mantenerse enfocado en cumplir sus metas, lo ha llevado al éxito. Buenas tardes, me llamo Nelson Oñate. La compañía se llama Nel y Mar S.A., pero el nombre comercial es Nelson Market. Mi hábito es siempre madrugar, siempre despertarme tempranito y siempre estar con la mente positiva de cómo me irá hoy día, cómo me voy a trabajar. Siempre estar pensando en cómo podemos hacer hoy día, un nuevo día de trabajo. Bueno, lo principal es la atención al cliente, el marketing, ese es lo que siempre está mandando ahora. Alguien que quiera emprender un negocio siempre, primero hacer un estudio de mercado. Es la base fundamental para poder proyectarse, hacer un negocio. Porque ahí también ver el sitio donde lo va a poner. Porque hay sitios que a veces no ha resultado y han quebrado y pierden el capital, todo. Entonces siempre hay que estar pensando en dónde poner el negocio, dónde le puede ir bien para que tenga éxito y que siga adelante. Un excelente ejemplo que acabamos de ver es que nadie que no tenga hábitos y costumbres de excelencia, de abundancia, puede llegar a tener desde cero a un gran negocio que hoy en día factura y es rentable. Agradecemos muchísimo a Nelson por la entrevista, realmente un ejemplo de inspiración para los jóvenes. Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a ver lo que nos comparte Héctor Delgado, un especialista financiero, exitoso y muy profesional en su tema, que nos comparte algunos consejos para los emprendedores. Veamos la siguiente nota. Me especialicé en el tema de finanzas. ¿Por qué el tema de finanzas? Porque bueno, muchas de nuestras falencias, tanto en compañías pequeñas como en finanzas personales, incluso es el no saber cómo manejar el dinero. Siempre se dice que en los colegios, en las escuelas, en las universidades, nos enseñan lo que es la educación para ser profesional. No podemos ser abogados, economistas, ingenieros, pero el tema de cómo manejar el dinero muchas veces no nos enseña. Y ahí es una de las fallas que tenemos nosotros como personas y como empresas. Una de mis experiencias fue que tuve que aprender a delegar. Al principio quería hacer todo. Yo quería ser el que hacía la parte contable, el que quería hacer la parte comercial, la parte legal, parte de sistemas. Y entonces ahí aprendí la importancia de saber conocer a mi equipo y de darle la confianza a mi equipo. Darles las responsabilidades y ellos obviamente pues tienen que también ser responsables de sus decisiones. Es importante también rodearse de personas que conozcan el sector. Tengo que apalancarme, tengo que nutrirme de información necesaria para que mi negocio siga creciendo. Incluso hay casos en que las personas se conocen, se conocen en una reunión. Los emprendedores tienen que ir a muchas reuniones, tienen que sociabilizarse para conocer más gente. Conocer no solamente en el sector, sino en diferentes sectores que pueden salir muchos más negocios y puede salir hasta incluso otro emprendimiento. Entonces es sumamente el emprendedor que tiene que estar moviéndose en todas las áreas. Recordemos que no solamente se tiene que quedar con un emprendedor. El emprendedor es la persona que inicia. Tienen que llegar a ser empresarios. Ya el empresario ya es el que pasó esa etapa de emprendimiento. Ya tienen un negocio estable y ya son dueños de su negocio, no el negocio dueño de ustedes. Esa es la etapa que tienen que llegar y donde tienen que seguir luchando. Héctor Delgado, especialista financiero, mencionaba que hay gastos, hay ahorros y hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es la que te permite a ti, ¿sabes qué? Adquirir un préstamo, pero con ese dinero invertirlo. Así es. Te va a producir rentabilidad en algún momento. Sin embargo, es un pecado financiero coger una plata, prestarla para pagar otra deuda. ¿A qué me refiero? Prestarla. Coges y tapas un hueco, pero resulta que haces un hueco más grande acá. Y los intereses que te generó la primera, terminas generando también con la segunda. Es como coger y hacer un avance con tu tarjeta y pagar la otra. Así es. Termina siendo un pecado financiero. Y bueno chicos, ahora tengo para ustedes unos super tips que nos van a ayudar a poder cultivar buenos hábitos de excelencia para sus negocios, para su vida personal. El primero es, páguese usted mismo. Luego de haber recibido un dinero, un negocio que haya salido muy bueno, toma un dinero, resérvalo para ti. Porque si no, si no construyes este hábito, toda la vida vas a gastar, vas a empezar a pagar deudas, se te desaparece el dinero y tú, ¿dónde quedaste? Como hábito número dos es la frugalidad. Ser una persona frugal es indispensable. Esto se refiere a que tienes que ser mesurado en el momento de gastar y que tienes que ser una persona muy cauta. Con cada dinero que ingresa a tu bolsillo es un trabajador. Cada dólar no tiene que servir simplemente para gastar y derrocharlo. Tiene que ser para sumar y multiplicar. Recordemos que la frugalidad tiene que ver mucho con el hecho de qué hacer con tu dinero en cuanto a compra. Ok, es verdad, no quiere decir que seas tacaño, ábaro. Compra, gasta, pero gasta en la manera eficiente y adecuada para tus necesidades. Un poco más como prudente. Ser prudente, así es. Y el tip número tres es, crea contactos. Esfuérzate por ampliar tu red de contactos. Una vez asistía a un seminario y nos decían la experiencia de un exitoso empresario y nos comentaban, nos traían el caso a la mesa y nos decían, él en su calendario, en su agenda tenía actividades de dar seguimiento a su negocio y por la tarde, todos los días, él tenía planificado reunirse con alguien nuevo. Y una vez le preguntaron por qué, cómo así ese calendario, si es una persona que debería tener un cronograma ocupado, de pronto otras actividades, reuniones, reuniones. Él dijo, no, porque parte de mi éxito es poder conocer a una persona nueva todos los días. Y si es que algún día se me sale un empleado, me deja un hueco en mi empresa o quizás me pueda salir una oportunidad de negocio. Entonces, por eso consideraba fundamental reunirse y conocer a una persona nueva todos los días. Un hábito fundamental es la planificación y la fijación de metas. Los grandes empresarios a nivel mundial se toman gran parte de su tiempo y de sus años en planificar, en organizar, en medir y en controlar. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, directamente esta persona envía cartas a cada uno de sus gerentes. Al comenzar el año se toma una y dos y tres semanas en tiempo necesario para poder fijar las metas claras y los objetivos específicos. Específicos. Recuerda, la planificación es totalmente indispensable para lograr el éxito financiero. Jan, te tengo la pregunta de la semana. Y nuestra amiga nos comenta por redes sociales, dice, ¿qué hábitos me recomiendan para poder iniciar mi emprendimiento con éxito? Uno de los hábitos, creo que, no quiero decir el más importante, pero sí es fundamental, saber y conocer, primero, que tienes que tener organizado y una agenda bien estructurada. Recuerda, la planificación es fundamental y sobre todo en el momento en el cual inicias. Otro hábito indispensable es armarte aquellos contactos, aquellos posibles clientes, posibles proveedores, socios. Organiza una lista de contactos y cada día busca esa manera de relacionarte. Otro hábito también es asiste a eventos y cualquier tipo de seminarios y charlas porque es indispensable la educación. Y de ahí viene que separes parte de tu día y tomes la educación fundamental para que puedas complementar lo que ya sabes con lo nuevo que vas a aprender. Porque cuando uno recién comienza su negocio, surgen distintas cosas. Tienes que aprender de contabilidad, de diseño gráfico, tienes que incluso aprender a barrer en tu negocio. Bueno, este tipo de hábitos es importante y considero que son los principales. Sí, yo quiero contarte algo, una experiencia personal, una recomendación de mi parte. No te emociones porque cuando tú recién emprendes, empiezas tu negocio, te suelen hacer propuestas de todo tipo y quizás no tomas el tiempo para analizarlas y en una de esas te equivocas y te va mal. Un día a mí me hicieron una propuesta que me querían llevar a un programa, pero a su vez me estaban vendiendo algo, pero la forma en la que me lo planteaban era algo sumamente atractivo. Entonces, quizás una persona que recién inicia no se hubiera podido dar cuenta y caía en ese error. Entonces, sé bastante prudente al momento de tomar decisiones, analízalas muy bien. Ese espacio que tú te debes de dar a ti, del lugar de analizar y todo eso también es un hábito. Entonces, esfuérzate por construirlo porque eso te va a ayudar a tener éxito también en tu emprendimiento. Correcto. ¿Qué tal si Fiore hacemos un recuento de lo que vimos en el programa en el día de hoy? Y hoy hablamos sobre los hábitos de riqueza y los hábitos de pobreza. También hablamos un poquito sobre el tiempo, que es el recurso fundamental y tu activo importante es la mentalidad. Edúcate constantemente, que eso te va a llevar a una fórmula perfecta para lograr el éxito financiero. También comentábamos un poquito sobre aquellos hábitos diferenciadores entre las personas pobres y ricas. Y recuerda, solamente el 1% de las personas pobres educan a sus hijos y el 74% de las personas con dinero le enseñan a sus hijos a administrar su dinero. Preocúpate muchísimo por tu familia y esto es fundamental e importante. Sí, eso ya lo vemos en otro capítulo acerca del traspaso de los negocios familiares. Así es. Si tienes una idea de negocio, tienes un emprendimiento, quieres desarrollarte como empresario, recuerda seguir a Driesness Dream Academy, una incubadora y formadora de empresarios. Así también quiero agradecer a Central World Lab, un hermoso coworking ubicado en Avenida Las Américas 904 y Plaza de Añín. Un lugar para emprendedores, para que puedan hacer oficina, para que puedan hacer relaciones y aumentar su red de contactos. Correcto. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Visión Emprende. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!